Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma? Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero ¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero y que te quiero y que te quiero Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes o te dejes Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Yo no me sonrojo si te digo que te quiero y que te quiero Yo no me sonrojo si te quiero y que 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 te quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.